Este es un momento especial, hermanos Vámonos con el silencio Nuestro corazón está totalmente abierto En gratitud Por los grandes regalos de la vida Y las grandes enseñanzas de la muerte Solo a través de la vida y muerte El amor permanece Solo el amor permanece a través de todo De la noche y el día De la luz y la oscuridad Queremos que todos ustedes cierren sus ojos Y piensen en toda la gente que ahora ya no está con nosotros En nuestros seres cercanos, en nuestros seres queridos Y para ellos, para nuestros ancestros Y todos los que ya no están aquí Les enviamos todo nuestro amor Con la conciencia que a la gente que amamos Siempre está con nosotros Que la muerte se trasciende mediante el amor Así es que para todos los que están enamorados Aquí esta noche Por el amor Pare el amor Desde el amor Desde el amor mismo Para cada uno de ustedes Y sus corazones Esto se llama Cumbala Vamos a llenar de estrellas esta noche Qué bonito Luz Y roja es la luz Luz de neón Que anuncia el lugar Baile con palapa Y adentro la noche es Música y pasión No entiendes lo que pasa aquí No entiendes lo que pasa aquí Y de la noche son las cosas del amor El corazón a media luz siempre se entregará Ah, todo el ambiente huele a mar Mucho calor, sudores en la piel, sudor sabor a sal Y en la pista una pareja se vuelve a enamorar ¡Néctor! ¡Soy! Si no entiendes lo que pasa aquí Esto es la maravillosa noche aquí en México en el vive latino Y de la noche son las cosas del amor ¡Oye! ¡Y arriba! ¡Eso! ¡Como, como! ¡Como! ¡Eso! Una risa Una caricia Y en la pista una pareja se vuelve a enamorar ¡Yeah! Un sabroso y buen canso A media luz el corazón Y me desculpa a todo el mundo ¡Mustenca en pasión! ¡Eso! 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 En La Habana quien ya no conoce ¿Quién? A un magnífico bailarín ¡Có! ¡Có! Anda siempre muy bien vestidito Que parece un maniquín Todos lo conocen por Panchito Porque baila el chayaya Es la boa Es la boa Es la boa Es la boa Todos los presentes Los saben, los saben Los que no vinieron Los saben, los saben Y los boqueros Los saben, los saben Y los bailadores Los saben, los saben Los de allá atrás Los saben, los saben Los de acá adelante Los saben, los saben Y en todo el mundo Los saben, los saben Todas las mujeres Los saben, los saben Y en las galaxias Los saben, los saben Por la madre tierra Los saben, los saben Los pueblos indígenas Los saben, los saben Y en el universo Los saben, los saben La sonora santanera Los saben, los saben Maldita vecindad Los saben, los saben ¡Eso! ¡Eso! ¡Qué rico! Muchas gracias a todos los corazones Convocados aquí esta noche Muchas gracias A nuestras madres A nuestros padres A nuestras familias Gracias a ellos Tenemos la vida aquí Gracias a todos los que amamos Que ya no están en este plano Y que siempre estarán En nuestros corazones En la música En el baile En la alegría Gracias a los guardianes De esta tierra sagrada Gracias por permitirnos recordar De donde venimos Para entender bien Que hacemos aquí Y inventar un futuro Más igualitario Más amoroso Más saludable para todos Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Una risa Una caricia Y en la pista Una pareja Se vuelven a apurar ¡Gracias! Un sabroso Y buen danzo A media luz El corazón Y en el cumbal Todo es Música Y pasión ¡Vamos! ¡Yep! 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 ¡Eso! ¡Sigo! ¡Sigo! ¡Es el amor como brinca! ¡Arriba! ¡Yep! ¡Sigo! ¡Sigo! ¡Hebre...! Gracias por ver el video.